¡Tengan un cordial saludo y bienvenidos a este curso de Máster en Arquitectura Fronet con Bootstrap 4, Angular y Wordpress. Mi nombre es Juan Fernando Urrego y seré quien los acompañaré durante todo este proceso de aprendizaje. En un proyecto de desarrollo web, nos podemos encontrar cuatro etapas fundamentales. La primera es la etapa del diseño y la planeación. La segunda, la etapa de la arquitectura de ese diseño, es decir, todo lo que hace un desarrollador Fronet. La tercera etapa es ya trabajar toda esa parte que estaba estática y volverla a dinámica, es decir, meter información en una base de datos para alimentar ese sitio y eso lo hace un desarrollador backend. Y la última etapa es la etapa de entrega y de pruebas. En este curso, nos vamos a concentrar en esa segunda fase de un proyecto de desarrollo web, donde vas a aprender todos los conceptos necesarios para convertirte en un desarrollador Fronet. Mira lo que vamos a hacer en este curso. Este curso es 100% práctico donde te enseñaré paso a paso cómo llevar el diseño de una página web a los lenguajes de maquetación HTML5, CSS3 y al lenguaje de interacción JavaScript, utilizando la ayuda de uno de los mejores frameworks de diseño web responsivos llamado Bootstrap en su versión 4. No necesitas tener conocimientos previos, sino muchas ganas de aprender. Realizaremos tres proyectos reales. El primero será un blog para un viajero, el segundo será una página web de reservas para un hotel y el tercero será un sitio educativo de ventas por suscripción. Aprenderemos a utilizar muchos plugins y te enseñaré todos los trucos que yo utilizo para tener un flujo de trabajo más efectivo y profesional. Finalmente, prepararemos toda esta arquitectura Fronet para ser trabajada luego por un desarrollador backend. Lo haremos con tres ejemplos muy requeridos en el mercado del desarrollo web. El primero, haremos el proceso de convertir la interfaz web del blog del viajero a una plantilla WordPress. El segundo, transformaremos la interfaz web del sitio de reservas de hotel para ser trabajada con el patrón modelo vista controlador en PHP. Y el tercero, llevaremos la interfaz web del sitio educativo de ventas por suscripción al entorno de Angular. ¿Para quién va dirigido este curso? Principiantes que quieren aprender a construir sitios web profesionales desde cero. Diseñadores de sitios web que deseen adquirir conocimientos en el desarrollo Fronet. Desarrolladores Fronet que deseen mejorar sus habilidades. Programadores backend que deseen adquirir habilidades en Fronet y convertirse en desarrolladores full stack. Al final de este curso, tendrás una comprensión profunda del desarrollo Fronet y su proceso de construcción. Sabrás por qué es tan importante para usuarios y empresas, qué lenguajes se necesitan dominar, qué proceso es el adecuado para elaborar plantillas responsivas y cómo transformar una plantilla para las herramientas más utilizadas en el mercado del desarrollo web. WordPress, PHP y Angular. ¡Bienvenido!